Bienvenidos, esta es la introducción a la presentación y modo de producción de Cloud Security, empresa innovadora para la seguridad en tu ropa e integridad personal. Enseguida les daremos una descripción específica de lo que es y representa Cloud Security. Ahora bien, ¿qué es Cloud Security? Cloud Security es una nueva e innovadora forma de vestirse, siempre a la moda pero con la seguridad y protección que necesitamos todos hoy en día, es decir, proporcionamos una sensación de seguridad y comodidad a nuestro cliente utilizando sus artículos de uso personal tal como un MP3, un teléfono celular y hasta el mismo dinero que cuesta demasiado ganarlo hoy en día. ¿Cómo Cloud Security nos da esa seguridad? Nosotros nos preocupamos por tu seguridad, pero al mismo tiempo nos preocupamos por cómo te vistas. Esto sucede cuando al combinar buenas telas con un diseño nuevo e innovador formamos ropa segura, es decir, con aditamentos que forman parte de tu ropa, pero que no son visibles a la simple vista de una persona. Ya conociendo qué es Cloud Security, ahora es preciso saber nuestra misión, la cual es Manufacturar y comercializar prendas de seguridad antirrobo, desarrollando así el valor de nuestra marca, preocupado siempre por la seguridad y confianza en guardar pertenencias importantes que no pueden exponerse a la vista y la calidad de dichos productos. Logrando ser una empresa altamente segura y plenamente humana, innovadora, competitiva y fuerte orientada a la satisfacción de nuestros clientes y consumidores finales. Líder nacional en la industria de prendas de vestir con compartimientos eficientes para seguridad, aptos para artículos de valor del mismo usuario. Sistema de control de producción de Cloud Security Cloud Security, una empresa mexicana, que viene innovando la ropa, utiliza un sistema continuo de producción, el cual se determina partiendo de diferentes aspectos como es la manufactura de la ropa hasta el uso de la maquinaria en la misma empresa. Antes mencionaremos algunos factores los cuales implicaron al uso de producción continua y las cuales son necesarias para este. Número 1, la cantidad por fabricar por cada producto es muy elevado con la relación a la diversidad de los productos. Número 2, el procedimiento de fabricación son mecanizados e incluso automatizados. Número 3, los ajustes de máquinas son escasos debido a la poca diversidad de los productos. Número 4, se recurre a las líneas de producción y ensamble por producto. Número 5, el volumen de producción por empleado es muy elevado. Número 6, la mano de obra, en ciertas líneas de ensamble es poco especializada. Número 7, el inventario de producción en proceso es muy reducido. Número 8, existe un servicio permanente de mantenimiento. Número 9, existe un sistema de distribución. Número 9, como principales canales de sistema de distribución es importante señalar los consumidores al detalle, minorista y mayoristas. Número 9, el proceso de producción para la maquila en Clock Security es el siguiente. Número 9, primeramente de las bodegas de Clock Security se usan telas especialmente elegidas para crear ropa con calidad. Estas mismas son llevadas al departamento de corte en donde se encuentran alrededor de 40 empleados para realizar la labor de cortar las telas y darles la forma de la prenda que se vaya a maquilar. En seguida a esto se manda al departamento de confección en donde empleados preparados, realizan la labor de confeccionar las piezas que anteriormente ya se han cortado por grandes cantidades en el departamento de corte. Esto es realizado por alrededor de 50 empleados capacitados para confeccionar las prendas con las menores fallas posibles. Entonces, aunado a esto, se checa en un área adjunta a la de confección la cual se especializa a realizar un chequeo el cual permita reducir los errores un porcentaje bastante alto. Para dar fin al proceso se manda a empaquetado y embarcado en donde se empaca la ropa en cajas inicialmente para su venta al público y empacas para los clientes mayoristas, a los cuales se les proporcionan el empaque emblemático de la organización. Por último el embarcado en trailers de la empresa a los cuales se dirigen a los puntos de venta en donde más adelante se distribuirá al público, los costos de la máquina y la mano de obra requerida para la fabricación del producto. En esta parte de nuestro informe destacaremos la materia prima utilizada en Clock Security y sabremos también cuál es su maquinaria. La materia prima utilizada para manufacturar la ropa primeramente como el insumo más importante está el algodón, que transformado en telas forma parte como el primer eslabón a la presencia de nuestro producto. Como siguiente a esto está el poliéster, transformado en los hilos de Texture Sociedad Anónima, los cuales son utilizados en la confección de nuestro producto después de haber pasado por el área de corte anteriormente. Es necesario que estos sean de excelente calidad para evitar la mayor parte de los errores por desgarraduras y deshilachado en la ropa que Clock Security confecciona. Como punto importante cabe mencionar que el poliéster también utilizado como materia prima eficiente de excelente calidad y durabilidad, es económica a la mayoría de insumos parecidos a este, el poliéster en hilos texturizados como hilo económico y eficiente es utilizado en Clock Security. Pasamos al punto número 2, el cual nos menciona a nuestros empleados los cuales son principalmente capacitados con la mejor de las atenciones para obtener un clima laboral íntegro. La moda ha cumplido un papel muy importante para el hombre pues, mediante ésta un sinfín de generaciones ha expresado su forma de ver al mundo. Ahora los empleados de Clock Security están preparándose para lograr hacer parte de la industria aplicando su habilidad para convertir las ideas en una realidad tangible. La planta de Clock Security cuenta en su planta con tres áreas las cuales son de mayor importancia. Corte en el cual trabajan cerca de 40 empleados en turnos diferentes, son los encargados de cortar las piezas de lo que después se convertirá en la ropa que usamos y nos protege. Confeccione el área en donde se unen esas piezas anteriormente cortadas, y se da la forma a lo que será la prenda en sí. Aquí están cerca de 50 trabajadores en turnos rotativos cubriendo las necesidades de la planta. Empacado y embarque aquí como último punto en la planta maquiladora, están 30 hombres y mujeres laborando en turnos rotativos los cuales son los encargados de cuando está terminada la prenda a colocarla en el empaque de Clock Security y así mandarlo a nuestros distribuidores menuditas y mayoristas. En la torre administrativa, se localizan ejecutivos los cuales dirigimos esta empresa con el mayor de los esfuerzos y organización con calidad que se necesita. Costos fijos y variables para la elaboración del producto. Costos variables. Materia prima directa según lo producido. A. Rollos de tela. B. Hilos. C. Botones. D. Cierre. Pintura textil. Mano de obra directa. A. Hiladoras. B. Costureras. C. Personal de bodegas. D. Comisiones sobre las ventas. Etiquetado, empaques, pletes, paquetería. Costos fijos. Pago a proveedores. A. Telas Tex Sur Sociedad Anónima Poliéster y Algodón. B. Textil Roi. Impuestos fijos. Pago de servicios luz, agua, teléfono, internet. Seguro nómina de los empleados. A. Administrativos. B. Personal de la empresa. Depreciaciones. A. Depreciación los equipos de reparto. B. Depreciación del edificio. C. Depreciación de la maquinaria. Puntos específicos del control de calidad del producto. Determinamos los puntos del control de la calidad de nuestro producto el cual es manufacturado con telas de calidad en sumos excelentes. Para esto es importante mencionar los siguientes puntos. Analizar las características y técnicas de acabado y calidad de los productos así como de los puntos de control establecidos. Ejecuta el pesado para cálculo de sistemas del helado adelgazado, afinado o engrosado del material cinta, mechas, hilos, etc. Verifica y controla la resistencia. Realiza cálculos para detectar fallas en las fibras y en las máquinas. Analiza los registros estadísticos, por productos, procesos y máquinas, para corregir o reparar fallas que aseguren calidad y continuidad de la producción. Examina los tejidos para detectar fallas y corregir defectos, mediante equipos mecánicos, ópticos y electrónicos. Registra información técnica sobre los productos, procesos, máquinas, equipos, producción y calidad de los insumos. Como parte siguiente de este proceso de producción, les hablaremos del sistema de control de inventarios. El cual es el de sistema de cantidad fija, ya que está basada en el concepto de la cantidad económica de los pedidos y en el concepto del punto de repedido. Con el conocimiento de la cantidad económica del pedido, el encargado del control de inventario vuelve a pedir una cantidad fija de artículo cuando el inventario llega al punto de repedido. El uso efectivo de este sistema depende de mantener actualizadas las variables implicadas. Si las variables implicadas en el cambio de ecuaciones cambian, se deben calcular nuevos valores para que este sistema sea preciso. ¡Suscríbete al canal!